Una flota de la Armada China, incluyendo el portaaviones Liaoning, se encuentra realizando ejercicios de capacitación transregional. La flota partió de Qingdao, en el este de China, el 25 de junio. La formación naval incluye los destructores Jinan y Yingchuan y la fragata Yantai, aviones de combate J-15 y helicópteros. Al igual que las ediciones anteriores, espera que esta misión de capacitación fortalezca la coordinación entre los buques y mejore las habilidades de la tripulación y los pilotos en diferentes regiones marítimas.